Buen día amigos de YouTube. Hoy les traigo un nuevo unboxing de una maqueta que, gracias a Dios, después de tanto tiempo la pude conseguir. Lamentablemente la conseguí de segunda mano, pero está todo sellado, así que no es algo debido a muerte, pero es realmente un tanque que estaba buscando hace muchísimo tiempo. Es el BK4501P o también conocido como Tiger P o Tiger Ferdinand de la marca Italieri en escala 1.35. Unos datos antes de empezar es que esta maqueta en sí, la caja es nueva, pero los moldes son bastante viejitos, lamentablemente, ya que esto es solamente un Reeboks de un molde más viejo que no me acuerdo si es original de Italieri o si es de otra marca. También tienen que saber que Svesa hace un Reeboks de este, exactamente el mismo kit, así que si lo llegan a ver piensen que es lo mismo que Italieri. Realmente esta es una maqueta que estuve buscando hace mucho tiempo y solamente había tres opciones en el mercado. La de Italieri Vesta, que es bastante viejita. La de Dragon, que es muy buena, es realmente muy muy buena, pero tiene un precio bastante agresivo, que más que nada es agresivo con mi billetera, ya que está muy fuera del presupuesto. Y el otro que había visto, creo que era de la marca Amusing Hobby, que es una marca china, creo, no muy conocida, pero que sí hace unas buenas maquetas. Y lamentablemente también el precio estaba bastante elevado. Sin contar además que ahora con el tema de la pandemia no se ha visto mucho en las casas de hobby, porque están todas las encomiendas paralizadas, lamentablemente. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué trae esta maqueta. Sacamos la caja. Ya de entrada podemos ver que viene todo en una sola bolsa. Eso muchas veces no me da buena espina, pero no importa. Vamos a ver qué hay. Malas de instrucciones. Clásico de Italieri. Un solo papel doblado. Muy bien por Italieri, que esta vez se la jugó con unas imágenes, unas ilustraciones a color. Bastante básico. Un solo color. Igual que las calcomanías, un solo jueguito. No es demasiado, lamentablemente. A ver si se puede enfocar mejor. Se podrá enfocar. Aquí lo pueden ver. Un poquito mejor enfocado. A ver si se le puede dar un poquito más de color. No dice nada. Solamente son números, lamentablemente. Ya no me gustaron esas calcomanías. Pero no se puede pedir demasiado porque, para quienes saben un poco de historia, este es un tanque que fue un prototipo. Que en realidad después, el chasis, es lo que se convertiría en el cazatanques Ferdinand. O Elephant, como se conoce. Así que, muy bien. Voy a abrir la bolsa. Si me disculpan, un segundito. Voy a buscar la tijera. No quiero romper nada. No quiero que nada se pierda. Porque lo que se pierde en el suelo, después desaparece de este universo. Y nunca más lo puedo encontrar. Ya me han pasado. Hay muchas maquetas que gracias a Dios no se notan. Pero he perdido muchísimas piezas. En fin. Todo en una sola bolsa. No me gusta. Pero bueno. Vamos a ver. Primero está un poquito sucio. No sé de qué. Se nota un poquito de polvo. No importa. Se limpia. Un poquito básico los detalles. Es una maqueta vieja. Hay que tener en cuenta eso. La unión de dos partes de la torreta. Eso es algo que realmente no me gusta. Porque muchas veces necesita un poco de puti. Y no calza muy bien. Hay algunas. Vamos a ver si enfoca. Vamos a sacar el autoenfoque. Hay algunas marcas acá. Un poco de raspones que no me gusta. Aunque sí trajo un poquito de detalle. Para las soldaduras. Muy bien. Cañón de dos piezas como siempre. Horrible. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¡Ay! Las orugas. Las orugas no me gustan. Orugas de dos partes. De goma. Realmente. Estas son horribles. Se rompen de nada. No pegan bien. Voy a ver qué se le va a hacer. Pero bueno. Al menos. No tiene mucho flash. Son dos partes. Como pueden ver aquí. Cuando vienen así. Es horrible. He renegado especialmente con los kits de Svesa. Los de Svesa. Las orugas de goma son realmente lo peor que puede haber. Aquí vemos el chasis principal. Los faldones. Tiene una buena textura. No es Imerit. Sino es una textura. La verdad que tiene que ser antideslizante. Para cuando se tiene que subir la tripulación. El chasis se lo ve bastante simple. No se puede pedir mucho. Pero gracias a Dios. No tiene señales de flash. Lo mismo que las otras partes más pequeñas. No hay señales de flash. Eso es positivo. Si enfoca. Muy bien por las rejillas. En vez de hacer. Las hicieron todas muy bien con transparente. Sorpresa sorpresa. Gracias señor Italieri. En vez de hacer todo en una sola pieza. Que siempre queda horrible. Se habrán querido ahorrar el fotograbado. Y lo hicieron todo en plástico. Igual le salió bastante bien. Aquí hay una pieza que se ha salido. Y vemos el resto de las orugas. Tiene unos buenos detalles. En los rodamientos. Lo mismo que las amortiguaciones. Creo que voy a cambiar un poquito mi opinión. Aquí hay un poquito de flash. En esta pieza. Es de esperar. Pero me parece que voy a cambiar un poquito mi opinión. Me parece que este kit no va a estar tan mal como yo pensaba. Quizás la que yo había visto en internet. Era la versión anterior. O sea con la caja más viejita. Que era horrible. Estaba lleno de flash por todos lados. Las piezas un poco deformadas. Si bien este kit. No es la creme de la creme. Si es bastante potable. Por decirlo de alguna forma. No trae muchas piezas. Tiene un cañón relativamente chiquito. Pensé que iba a ser más grande el cañón. No hay detalles interiores. Lamentablemente. No trajo una figura. Muy mal amigo de Italieri. Así que. En fin. Es una maqueta. Realmente simple. Por un precio moderado. Moderado. Porque si bien la compré segunda mano. Ya tenía una idea del precio de venta. Que cuando. Como siempre sucede. Espero, espero, espero. Y cuando voy a comprarla. Que junto unos pesitos. Sácate. Me la venden. Y ya no hay más stock. Así que. Este es el nuevo Reeboks. Del Tiger Ferdinand. De la marca Italieri. Parece que pulieron un poquito los moldes. Porque no estaban tan feos. Ni tampoco tiene tanto flash. Como yo estaba esperando. Porque es un kit bastante viejo. Y vamos a ver que sale. En las próximas semanas. Que me voy a poner armarlo. Porque realmente. Tengo muchas ganas. De armar un tanque de nuevo. Así que bueno muchachones. Espero que les haya gustado. Este unboxing. Ligero. No se olviden de que si tienen alguna pregunta. La pueden hacer en los comentarios. Y tampoco se olviden. De suscribirse. Y darle un like. A este video. Ya que ayuda muchísimo al canal. Así que bueno mis queridos. Les mando un saludo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!